Elvis Presley, uno de los músicos más reconocidos de todos los tiempos, que sin duda se ganó el apodo de el rey del rock and roll. Es el hombre que revolucionó la música pop estadounidense fusionando los estilos country y el rhythm blues, también fue una estrella de cine importante y sex symbol querido en parte por sus movimientos en el escenario, resaltados por sus espectaculares giros de cadera, de ahí su otro apodo, Elvis de pelvis. Su acto sin duda inspiró a generaciones de artistas y pusieron nerviosos a sus críticos. Décadas después de su muerte, en 1977, a la edad de 42 años, Elvis Presley continúa vendiendo álbumes en todo el mundo y sigue siendo una influencia indeleble en la música y en la industria del entretenimiento y en honor a su increíble legado, The Curiosos trae para ti algunos datos y curiosidades sobre el rey del rock and roll, Elvis Presley. Algunos de estos datos estoy seguro que te sorprenderán, así que mira el video hasta el final. Bienvenidos amigos a este nuevo video de The Curiosos. ¡Comenzamos! El cantante estadounidense nació el 8 de enero de 1935 en Tupelo, Mississippi. Minutos antes nacía su hermano gemelo, Jesse Garron Presley, que falleció. Sus padres, Vernon y Gladys, no tuvieron más hijos, por lo que terminó siendo hijo único y entabló una relación muy estrecha con sus padres. Su peinado es una de sus señas de identidad, y no era fácil mantener su icono copete, pues necesitaba tres aceites para el pelo diferentes. La parte delantera la levantaba con una fuerte cera, la parte de arriba la engrasaba con aceite y la trasera con vaselina. De este modo, su pelo lucía perfecto en cada actuación. Aunque Presley es uno de los íconos más respetados de la música ahora, al principio de su carrera, muchos críticos se burlaron de todo, desde su voz hasta su baile explícito. No puede cantar, y toda su interpretación es tosca y repugnante, escribió la columnista Dorothy Richter en 1956, antes de predecir que, en un tiempo comparativamente corto, será olvidado. En una columna de octubre de 1957, Paul Coates, de Los Angeles Mirror, fue tan lejos como para escribir que le gustaría golpear la cara de Elvis y enviarlo a cortarse el pelo. Casi no salió de Estados Unidos. A pesar de ser un ídolo internacional, Presley solo actuó cinco veces fuera de los Estados Unidos, y todos esos conciertos tuvieron lugar en Canadá durante una gira de tres días en 1957. Algunas versiones señalan que la razón por la que nunca viajó al extranjero fue que su representante, el coronel Tom Parker, quien por cierto, llevaba el 50% de todo como honorarios, era un inmigrante ilegal holandés que habría sido deportado si hubiera salido del país. Amante de las hamburguesas. La comida preferida de Elvis eran las hamburguesas. Su cocinera Mary Jenkins, quien trabajó 14 años a su servicio, así lo relataba en su libro Elvis, Recuerdos más allá de las puertas de Graceland. Según ella, todo lo que comía debía nadar en manteca. Comía porciones enormes de hamburguesas, muchas veces envueltas en queso, y de postre le encantaba el pastel de bananas. Para el desayuno solía pedir cuatro huevos, salchichas y tocino. Debido a sus excesos, Elvis tenía sobrepeso. Antes de su muerte, superaba los 115 kilogramos, y eso era solo uno de sus problemas de salud. La mansión de Elvis en Memphis, conocida como Graceland, es ahora un museo dedicado a el rey, quien murió allí en 1977. Esta mansión, situada en Memphis, fue comprada por Elvis para sus padres. Se trata de la segunda más visitada en el país después de la Casa Blanca. Cada año, cientos de miles de visitantes acuden en masa para ver los objetos de interés de Presley, y caminar por la famosa jungla de la mansión, con influencias Tiki, Sala, donde Elvis celebró algunas de sus últimas sesiones de grabación. Elvis tenía solo 22 años, cuando compró la propiedad en 1957, por poco más de 100 mil dólares. Una vez que se mudó a Graceland, a Elvis no le faltaron animales en el lugar, desde burros y un mono, hasta mascotas más convencionales como perros y caballos. Tuvo muchas mascotas, pero Scrotter fue la más especial. Era un chimpancé que bebía alcohol y miraba debajo de las faldas de las invitadas que asistían a Graceland. Incluso hubo un pájaro mina que aprendió a imitar cadenas de blasfemias mientras andaba con Elvis y sus amigos. Los visitantes de Graceland pueden ver los caballos que el museo conserva hoy en día en honor a Elvis y su variedad de animales. Aunque tuvo amoríos con muchas mujeres, algunas de ellas celebridades en la pantalla, en realidad él solo confesó haber estado enamorado de una única mujer, su única esposa, Priscila Presley, y aún así este matrimonio terminó. Ella era hija de un militar. Elvis la conoció cuando hizo su servicio militar en Alemania, menor de edad por cierto, así que tuvo que prometer al padre de la muchacha que defendería su honor hasta alcanzar los 18 años para poder casarse. 32 años contaba el cantante cuando se desposó. Priscila le dio una hija, Lisa María, en 1968. El verdadero motivo de la muerte de Elvis Presley, un misterio aún sin resolver, murió mientras leía en el baño a las 8 de la mañana del 16 de agosto de 1977. Elvis se encontraba en su mansión cuando avisó a Ginger, su novia de ese entonces, que iría al baño. Las horas después, Ginger despertó y no vio a Elvis de regreso en la cama, por lo que fue a revisar al baño. Ahí encontró a Elvis en el suelo, con los pantalones de pijama dorados hasta los tobillos. El cantante fue encontrado junto a un libro con ilustraciones titulado Sex and Psychic Energy. Muchos de sus fans se negaron a creerlo, surgieron varias teorías de conspiración, algunas de las cuales afirmaban que el artista de Tupelo, Mississippi, organizó un audaz montaje para desaparecer de la vida pública. Aunque su muerte fue confirmada, sin embargo, lo que la causó no se conoce oficialmente, así que tendremos que esperar hasta el 2027 para saber cuál fue la causa de su muerte. ¿Qué otras curiosidades del rey del rock and roll conoces, amigo curioso? Por favor, déjame tu comentario. Hasta aquí el video de hoy, amigo curioso. Y si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo. Y que no se te olvide suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Nos vemos en otro video. Adiós.